Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricado y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, gracias por la buena onda, por los mensajes, es una locura como está yendo todo, y nada más que decirles gracias. Sin más que decir, vayamos directo a la lista. Bien, estoy con un grupo polémico, por así decirlo, me lo han sugerido, y hay algunos que me han dicho no, no lo escuches, sí, escuchalo a ver qué te parece, y yo digo, bueno, ya cuando hay tanta interna en algo realmente me quedo con la curiosidad, y yo lo anoto a mi lista, hoy llegan ellos, de quien estoy hablando, de Panda. Wow, tengo ganas de conocer y ver qué tal, porque bueno, cuando me dicen sí y no, la verdad que quiero escuchar y decirles bueno, la verdad sí, la verdad que no, pero bueno. Antes que nada de buscar la canción que se llama Romance en Red Sostenido, quiero saber quién es Panda, y por qué es tan polémico, ¿no? Es como que, bueno, yo también soy más boludo, pongo Panda, obviamente. Bien, Panda, estilizado como P-X-N-D-X, que supongo que es Panda, ¿no? Está bueno igual, me gusta que usen la X. Es una banda mexicana de rock originaria de Monterrey, qué hermoso Monterrey. Formada en 1996. El 10 de diciembre de 2015 informaron a través de una conferencia de prensa que la banda entraría en... ¿Cómo me va a dejar ahí? Me lo deja ahí en tres puntitos. El 10 de diciembre de 2015 informaron a través de una conferencia de prensa que la banda entraría en un descanso indefinido. Ah, ok, ok. Luego de ofrecer una pequeña gira de despedida llamada Hasta el Final. Wow, pero estamos ante un grupo enorme, loco. La cual, luego de cinco shows, culminó con su último concierto el 28 de febrero del 2016 en la arena Ciudad de México. Wow. Bueno, los géneros ahí dicen pop punk, punk rock, emo punk, rock alternativo, pop rock y hard rock. Bien, bien, bien. Bueno, ya estoy con una curiosidad de la rep... Ustedes sabrán, ¿no? Así que, amigos, sin más vueltas busquemos qué es eso para ver qué impresión tengo con Panda, ¿no? A ver qué pasa con Panda. ¿Por qué es tanto sí? ¿Por qué tanto no? Veamos qué onda. Romance en resostenido. Ok, un asesinato. Me dicen por ahí La música es alimento Del amor siendo este el cimiento De la vida entonces sería yo Aquel pasado de peso Romántico hasta el hueso Que ironía Mas todo es al revés Le escribí más de tres Sí Cientas diez canciones Y nada cambia aquí Sigo de infeliz Buscando soluciones Buscando soluciones Me encantó que no soy el tropezar Por alguien que realmente aprecie en mí cantar No quiero ser aquel De aquella desprendición La vida enteras siendo Tonto al corazón Si todo es ese soy yo Si me vengan a ser por ahí Que lo único necesario Realmente extraordinario Es el amor Entonces cambiaré Me dejaré cantar y a mi guitarra Pues no me han servido de nada Ahora le voy Me gusta, eh La lectora más capaz Y no me servirá Y es que la verdad No he podido conjugar El verbo amar Me encantó que no soy el tropezar Por alguien que realmente aprecie en mí cantar Te tengo tanto amor Mas todo debe depositar Pues todo el resigente O tu mal está Así como no fallar No he podido conjugar ¡Gracias! No puedo abandonar mi único manjar, mi único alimento Mas no quiere decir que esta cicatriz sea solo un recuerdo Ok, termina ahí encima, ¡wow! Tremendo, eh Bueno, como les digo siempre, realmente en la letra no me guié tanto Porque creo que es mejor disfrutar la canción en sí y el nivel vocal del cantante, ¿no? Particularmente conociendo primera vez a esta banda, que veo que es enorme encima Bueno, el género obviamente es un punk evidentemente Pero me gustó, me gustó realmente, pensé que iba a ser algo que no me iba a gustar tanto De hecho ya estaba buscándole algo para decir, mire, no me gustó esto ni aquello Pero si tengo que ser sincero, me gustó todo realmente O al menos esta canción me gustó bastante La voz del cantante es genial, tiene ese bozarrón que te grita todo, te lo canta, ¿viste? Y es genial, la guitarra también, como su parte es tranquila Y después mantiendo ese punk clásico que gusta realmente Me gustó realmente, ¿no? Realmente, si les soy sincero, esperaba algo peor o horrible que les diga Miren, voy a parar el video porque no lo tolero Y nada que ver, me gustó bastante De hecho hasta tengo otra canción también para reaccionar que me dijeron Y bueno, cuando llegue a su debido momento lo pondré para reaccionar Esta canción me gustó mucho Nivel musical se nota que tienen mucho talento Por algo también son lo que son, ¿no? Ahora díganme ustedes, ¿qué es para el mexicano en sí Panda? Porque he recibido realmente algunas palabras diciendo No, no la escuché, que no te va a gustar Que no nos representa, incluso he leído Ahora quiero saber qué pasa, por qué tanto así con Panda algo pasó Me gustaría saber qué onda, ¿no? Me gustaría ver, obviamente tengo una idea de lo que me han dicho Pero también quiero escuchar la otra parte, ¿no? A ver por qué sí y por qué no Y tener bien un comentario en sí Y bueno, de paso ver cuántos apoyos recibirá este video en sí, ¿no? Pero realmente a mí me gustó todo, sinceramente Sin más que decir, amigos, vayamos a la letra Y bien, amigos, ya estamos acá con la letra Así que veamos qué sacamos, ¿no? Me dicen por ahí La música es alimento Del amor siendo hasta el cimiento de la vida Entonces sería yo Aquel pasado de peso romántico hasta el hueso ¡Qué ironía! ¡Uh! ¿Qué pasa? Ya está dando como un sarcasmo quizás, ¿no? Más todo es al revés Le escribí más de 310 canciones Y nada cambia aquí Sigo de infeliz buscando soluciones ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Pará, pará Porque ya está hablando de alguien tal vez resentido con una chica Porque él mismo está diciendo Le escribí más de 300 canciones Y nada cambió, ¿no? El tipo sigue siendo un infeliz Y está buscando soluciones, como dice ahí Está bien Puede ser que trate más sobre el romanticismo de una persona hacia la otra A ver qué tal Y me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar No quiero ser aquel que ya desperdició la vida entera haciendo tonto al corazón Ni modo, ese soy yo Me dicen por ahí que lo único necesario, realmente extraordinario, es el amor Entonces cambiaré O dejaré el canto y a mi guitarra Pues no me ha servido de nada Ahora leo Bien, ya estamos entrando en contexto, ¿no? O por lo que veo yo parece que trata de una persona que Tal vez es músico, ¿no? Por así decirlo Quiere conquistar a alguien No quiere conquistar a alguien mediante su guitarra Tal vez Un romántico chapada a la antigua Pero le está yendo mal porque a esta chica no le interesa ¿No? El chabón le sigue escribiendo canciones y demás Y no sirve para conquistarla, ¿no? Más todo sigue igual Y la lectura más capaz no me servirá Y es que la verdad no me he podido conjugar el verbo amar Bueno, claro, el chabón siente una atracción por esta persona Pero no le está yendo bien mediante la música, ¿no? Tal vez tenga que intentar con otra alternativa, por así decirlo Me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar Ya está dando a entender de nuevo Que quiere alguien que valore que el tipo es músico, por así decirlo, ¿no? Y le molesta que alguien no valore que es músico Que el tipo toque la guitarra Que se lance al amor, por así decirlo Con la guitarra misma, ¿no? Y tengo tanto amor, más no donde depositar Pues todo recipiente ocupado está Así, ¿cómo no fallar? Me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar Y de nuevo lo mismo De esta enfermedad, pequeña dosis, soledad ¿Acaso soy el único que vive mal? Así todo no falla No puedo abandonar mi único manjar Mi único alimento Más no quiere decir que esta cicatriz sea solo un recuerdo Bien, yo por lo que veo Y por lo que me da a entender como primera impresión Parece ser que la persona esta Que estamos hablando de esta historia Es un músico, ¿no? O un guitarrista, por así decirlo Tal vez un cantante Es un músico en sí, ¿no? Pero está haciendo mención mucho a la guitarra Así que claramente es un guitarrista Que tal vez canta el amor Que quiere conquistar a una persona Mediante la guitarra Ser un romántico a la antigua, ¿no? Como hemos visto en alguna En alguna serie o en alguna película Tal vez muy a la antigua, ¿no? El tipo cantando la guitarra A la mujer que está en el balcón Por así decirlo O al menos en ese plano Parece que quiere estar este tipo Pero la mina misma no le da pelota Porque no le gusta No le atrae Y el chabón parece ser que se indigna Porque el tipo da todo Le escribe canciones Le canta Y la mina no le da bola, ¿no? Por así decirlo No siente atracción por él Y este mismo se enoja, ¿no? Por así decirlo Porque le molesta Que no triunfe O sea Pero hay un dato muy errado Que aquí por ser músico Ya tiene El 99% de chance De enamorar a alguien Creo que hay mejores cosas Para ser atractivo con alguien O encararlo O enamorarlo Por así decirlo Yo creo que da a entender eso Después de ahí Que si el tipo lo piense o no No creo Creo que esto simplemente Es una canción para cantar Y disfrutar sobre todo Pero creo que la historia Trata más en sí eso Ustedes me dirán Como primera impresión Me da eso, ¿no? Está dando a entender Un enamoramiento Mucha mención a la música Que el tipo es guitarrista Que le escribe canciones Pero no le da Ni la hora del reloj Por así decirlo, ¿no? Pero me gustó Realmente me gustó Me gustaría saber Qué onda esta banda Qué les parece Debo traerla más al canal Díganme abajo Con respeto No hace falta Que se barden ni nada Pero el por qué Sí, el por qué no Estaría bueno Sabernos y sacar una conclusión Particularmente Como les dije Esta canción me gustó Y si les soy sincero Esperaba algo horrible Para decirles Miren, lo paro acá Porque realmente No lo tolero Pero no pasó No pasó realmente No siento algo malo Para decir Suena bien realmente Pero bueno Capaz que ya es justo De cada uno Y demás, ¿no? Nada más que decir, amigos Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos En la próxima reacción Chao, chao